Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy es viernes día 8 de mayo. ¿Y de qué vamos a hablar este viernes 8 de mayo? Pues vamos a hablar de Lexus en este primer vídeo. Y como veis ahí, eso es un enchufe de un vehículo eléctrico. Sí, por fin tenemos más detalles del Lexus UX300E, alguna orientación después de la nota de prensa de Lexus Europa de cuándo va a llegar al mercado y ciertos detalles importantes y relevantes de la tecnología del primer vehículo eléctrico puesto a disposición del mercado en el año 2020 o 2021, es lo que veremos en este vídeo por parte de Lexus y Toyota. Así que vamos con la intro, os dejo que os suscribáis y continuamos. Bueno, lo primero, por fin vamos a tener Lexus UX en Europa y en España. Y la pregunta es, ¿cuándo? Pues por lo que han desvelado de la nota de prensa que os dejo enlazado en la caja de descripción y en el primer comentario también, la gente de Lexus Europa prevé que este vehículo llegue a pisar las carreteras, por lo menos los concesionarios, durante el último trimestre de 2020 y las entregas se hagan o finales del último trimestre de 2020 o a principios de 2021. Pero todavía no han dado una cifra concreta de entrega inicial de los vehículos. Así que yo calculo que justo después del verano empezarán a coger la posibilidad de reservas, por lo tanto empezaremos a saber cuál es el precio que va a tener este Lexus UX 300e en el mercado y podremos tener más información y más detallada sobre el primer eléctrico de la marca nipona. Ahora bien, ¿qué características nuevas han presentado en esta nota de prensa la gente de Lexus y que para mí son bastante relevantes? Bueno, os cuento un poco. Una de las primeras cosas a las que más le han dado relevancia la gente de Lexus en la nota de prensa es que el paquete de baterías va a tener o 10 años de garantía o un millón de kilómetros. Si lo comparamos con las baterías, por ejemplo, que está sacando Tesla para sus últimas versiones, que según ellos garantizan 1,8 millones, entre 1,6 y 1,8 millones de kilómetros sin tener una degradación, Lexus está garantizando un millón de kilómetros o 10 años. Hay que ver exactamente a qué se refieren con garantizado. ¿Por qué? Porque hay que ver si es con el estándar habitual de que no baje del 80% en esos 10 primeros años o un millón de kilómetros o quieren medirlo de otra forma o con algún otro parámetro. Pero hay que verlo. Cosas también importantes. Tecnologías sobre la batería, que era una de las grandes dudas que teníamos. Bueno, la batería que estáis viendo ahora mismo en imagen es una batería compuesta de litio, de iones de litio y que en principio va a tener una capacidad de almacenar energía de 54,3 kilovatios hora. Eso posiblemente sea la nominal y la real se quede en 50 kilovatios hora reales. Así que como veis siguen un poco el camino que ya marcó, por ejemplo, Mazda con los vehículos eléctricos sube en este caso de menos de 60 kilovatios hora y supera, por ejemplo, al ID.3. Para este paquete de baterías, que ahora entraremos en más detalles sobre él, nos dan un rango o una autonomía homologado en WTP de 300 kilómetros. Esta batería de litio tiene la característica, o es bastante parecida a la de Terla, pero tiene la característica, como las últimas que ha introducido Tesla, que llevan bomba de frío y calor. ¿Qué significa esto? Pues según se desprende en la nota de prensa, significa que pueden enfriar o calentar cada uno de los paquetes de baterías. Me explico, un paquete de baterías, como estáis viendo en la imagen, se compone de otros pequeños bloques de baterías, hasta sumar 288 celdas de litio, que son las pilas normales verticales que habéis visto habitualmente de Tesla. Habrá que ver exactamente quién lo fabrica, porque todavía no tiene las especificaciones, pero muy posiblemente estemos hablando que quien firme las pilas sea Panasonic, que es un socio típico de Lexus y de Toyota durante muchísimos años. Entonces, ese paquete de baterías se puede enfriar y calentar para dos cosas. La primera, para preservar la durabilidad de las baterías. Por eso vienen a garantizarnos un millón de kilómetros o diez años de garantía de la batería principal del vehículo. Nada tiene que ver con la de servicio y nada tiene que ver con otras partes del vehículo. Según parece, en esta misma nota de prensa, la batería tiene diez años, el tren motor, o sea, el motor eléctrico, os recuerdo, en eje delantero, tiene cinco años y el resto de componentes entre tres y cinco, ¿vale? Pero lo normal dentro de la gama de Lexus y de Toyota, nada raro. Lo destacable es eso, es que la batería nos den diez años de autonomía. Y estas 268 celdas se pueden enfriar y calentar de forma independiente. Y es más, la gente de Lexus en la nota de prensa ha informado que puede redireccionar los flujos de aire, no se hace por líquido, no es una refrigeración líquida o por fluido, que nunca es agua, es un fluido. No es por una refrigeración líquida como hace Tesla, por ejemplo, en Tesla Model S, sino que es una refrigeración por aire. En teoría, con eso garantiza, según la nota de prensa de Lexus, que pueden redirigir los flujos de aire mejor hacia las partes de la batería que necesiten ser enfriadas o calentadas, según el caso. Y diréis, ¿para qué sirve eso? Bueno, por ejemplo, si una batería está excesivamente fría porque tiene el entorno donde vives unas temperaturas bajas en invierno, eso puede dañar las baterías, tanto para cargar como para descargar. ¿Qué hace el sistema de Lexus y de muchos otros? Por ejemplo, calentar las baterías si están muy frías hasta una temperatura óptima para poder o darte energía o recargarla sin que la batería de litio sufra. Las baterías tienen un rango de trabajo óptimo y por debajo o por encima pues se pueden ver dañadas o no darnos el mismo rendimiento. Otra de las cosas curiosas es que en las imágenes que se han difundido sobre el paquete de baterías en la nota oficial de Lexus, es que la entrada de aire de ese sistema de ventilación está en la parte delantera del paquete de baterías, delantera izquierda, digamos más o menos debajo del asiento del conductor. Lo cual significa que nos olvidamos de, en principio, la rendija de refrigeración que está dentro del habitáculo como llevan los híbridos para refrigerar las baterías, por ejemplo, en mi RAV4 o en el Lexus, en el IS que también tuve, también lo llevaba así, y parece que solo va a coger aire del exterior. Habrá que ver si ese motor, ese ventilador para refrigerar o para calentar las baterías genera algún tipo de ruido o no. Otra de las cosas importantes, bueno, ya os he dicho, 288 celdas refrigeradas y monitorizadas por el Battery Manager System, por el BMS, le permite tener sensor en cada minigrupo de paquete de baterías y le permite, ya os he dicho, redirigir los flujos de aire de un lado hacia otro sin ningún tipo de problemas. 300 kilómetros de autonomía y hay una duda que me sigue surgiendo y es que, según veis en las imágenes, según tenéis aquí mismo, en esta imagen, ese es un cargador tipo 2, pero no parece que haya combo. Ese tipo 2, en principio, según han informado, va a dar hasta 55 kilovatios de carga. Pero en el otro lado del vehículo hay otro puerto de carga, en el cual ni en estas imágenes ni en otras se ha mostrado. Si este es tipo 2, que se podría combinar con el combo, si quisieran, con ese combo, para llegar hasta 140 kilovatios hora de carga o de potencia de carga, sería aquí. Entonces, ¿el otro puerto de carga va a ser un CHAdeMO, como se rumoreaba, o para qué sirve la otra puerta? Esta imagen que estáis viendo es del puerto de carga en el lado derecho, tipo 2, hasta 55 kilovatios de carga. Y en el lado izquierdo tiene otro puerto de carga. ¿Para qué? Es una duda que ni en la nota de presa ni en las imágenes nos han sabido resolver. Y solo nos faltan dos dudas principales, y es, ¿cuándo va a llegar el vehículo? Como os he dicho, lo más seguro que para finales 2020, principio de 2021, inicialmente Toyota, Lexus y Toyota habían anunciado que este vehículo se presentaría en el Salón de Ginebra, como no se produjo el Salón de Ginebra en marzo por el tema del COVID, se ha retrasado todo, entonces posiblemente estos 2-3 meses perdidos también hayan supuesto que de llegar a final de 2020 a los concesionarios llegue a principios de 2021. Parece también que este vehículo se va a vender ya con un Wallbox para aquellos que podáis cargarlo en vuestras casas. Tenéis un Wallbox dedicado a Lexus para instalar en vuestro garaje particular. Lo mismo que hace Tesla con muchos de sus vehículos, lo mismo que está haciendo Hyundai, que te vende el coche y te vende el Wallbox para hacer la carga en casa de forma más cómoda y de forma más optimizada. Y estas son las novedades. La verdad es que un millón de kilómetros es una vida útil bastante larga, garantizada, es menos que lo que está ofreciendo también la competencia, y solo nos falta por ver... la potencia. Sí, a ver, os cuento. Aquí la potencia y la aceleración en este vehículo, como viene pasando en la mayoría de los vehículos que montan baterías por debajo de 60 kW, no es excesivamente bueno. Caballaje, 204 caballos. Menos potencia en este caso que el RAV4, pero más que el UX 180 caballos. Así que va a ser más rápido en principio que el UX 180 caballos. Tracción delantera y homologan una velocidad máxima de 160 km por hora, me parece baja, lo cual significa que el sistema de transmisión del UX eléctrico, o el UX como se denomina, solo lleva una marcha, no lleva dos, en el sistema de transmisión. Transmisión, marcha que se elige automáticamente dentro del motor eléctrico, no es que puedas elegirla. Y la velocidad máxima de 160 km también se nos quedaría en una aceleración de 0 a 100 km en 7,6 segundos, que es más o menos lo que hace el RAV, con algo más de caballos, pero también con bastante más peso. Por lo tanto, más o menos ahí queda la ecuación. Así que amigos, ya tenemos por fin el UX 300e a la vuelta de la esquina, y solo nos falta por saber precios y la fecha definitiva. Pero vamos, nos falta saber precios. Yo os digo que mi apuesta rondará los 42, 45.000 euros, y espero que no sea la gama tope de acabado, sino que sea una gama intermedia, una gama intermedia que sea razonable, porque si no también haría que se incrementase el precio del vehículo final y alejaría a más clientes de la compra de este UX 300e. Así que no sé qué os parece a vosotros, no sé si creéis que llega tarde, llega a tiempo, muchos me habéis dicho en los comentarios muchas veces que el Exus y Toyota tenían que haber sacado modelos eléctricos antes, y yo os he argumentado que no lo necesitaban, porque llevan muchísimos años conocidos, que les están dando muy buenos resultados y que en principio no lo necesitaban. Pero bueno, quiero escuchar vuestra opinión, y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, también os voy a pedir que os suscribáis y que le deis a like, y que si tenéis cualquier duda, dejéis aquí abajo en los comentarios la duda que os responderé a todos. Así que lo dicho, gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Pérez, espero veros en el siguiente vídeo de esta tarde, viernes, aunque tengo poco tiempo, a ver si puedo sacar un ratito más y publicar otro vídeo. Gracias por estar aquí, nos vemos más tarde, mi nombre es Alejandro Pérez. ¡Chao!